El grúfalo, escrito por Julia Donaldson e ilustraciones por Axel Schaeffler. Por el bosque oscuro y hondo, un ratón salió a pasear. Una zorra le echó el ojo y no lo vio nada mal. Ratoncito, preguntó. Ratoncito, ¿a dónde vas? Mi casa está abajo del suelo. ¿Quieres venir a cenar? Muy amable de su parte, doña zorra. Pero no, he quedado ya de verme con mi amigo, el grúfalo. ¿Un grúfalo? ¿Y eso qué es? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene colmillos horrendos y un par de garras terribles. Unos dientes sonidosos y unas quijadas horribles. ¿Y en dónde se van a ver? Aquí, en estas enramadas. Y su plato favorito son las zorras rostizadas. ¿Qué? ¿Las zorras rostizadas? Ratoncito, yo me voy. Y de un salto veloz, doña zorra se alejó. ¡Qué tontita, doña zorra! Pues todavía no se entera de que el grúfalo no existe. Y no es más que una quimera. Por el bosque oscuro y hondo, el ratón volvió a pasear. Una lechuza lo vio. Y no lo vio nada más. Ratoncito, preguntó. Ratoncito, ¿a dónde vas? Sobre esta fronda, en mi casa tengo té. ¿Quieres probar? ¿Qué amable, doña lechuza? Muchas gracias. Pero no, he quedado ya de verme con mi amigo el grúfalo. ¿Un grúfalo? ¿Y eso qué es? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene chuecos ambos pies y las patas muy peludas. Y en la nariz le brotan unas enormes verrugas. ¿Y dónde se van a ver? Aquí mismo, sin chapuza. Y su plato favorito es la nieve de lechuza. ¿Qué? ¿La nieve de lechuza? Ratoncito, yo me voy. Y desplegando sus alas, la lechuza se alejó. ¡Qué tontita la lechuza! Todavía no se entera de que el grúfalo no existe y no es más que una quimera. Por el bosque oscuro y hondo, el ratón volvió a pasear. Una serpiente lo vio y no lo vio nada más. Ratoncito, preguntó. Ratoncito, ¿a dónde vas? Mi casa está entre las matas. Ven conmigo a merendar. ¡Qué amable, doña serpiente! Muchas gracias, pero he quedado ya de ver a un amigo. El grúfalo. ¿Un grúfalo? ¿Y eso qué es? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene ojos anaranjados, la lengua color carbón y la espalda le brotan gruesas púas de amontón. ¿Y dónde se van a ver? Aquí, junto a este rosal. Y su plato favorito son las serpientes en sal. ¿Cómo? ¿Serpiente en sal? Ratoncito, yo me voy. Y si se andó por el bosque, la serpiente se alejó. ¡Qué tontita la serpiente! Todavía no se entera de que el grúfalo no existe. Y no es más que una quimera. ¿Pero qué criatura es esta? Con esas garras terribles, unos dientes horrorosos y unas quijadas horribles. Tiene chuecos ambos pies y las patas muy peludas. Y en las narices le brotan unas enormes verrugas. Tiene ojos anaranjados, la lengua color carbón. Y de la espalda le brotan gruesas púas de amontón. ¡Oh no! ¡Es el grúfalo! Mmm, mmm, dijo el grúfalo. ¡Qué deliciosa comida! Quedarás bueno, muy bueno. Cocinado la parrilla. Bueno, dijo el ratoncito. A mí no me llame bueno. De las criaturas del bosque, soy la que más da miedo. Caminé detrás de mí y entonces se va a dar cuenta de que no hay un animal que no tema mi presencia. Muy bien, dijo el grúfalo, soltando una carcajada. Ve tú delante, que yo te seguiré a una zancada. Ya no vieron, ya no vieron, hasta que dijo el gigante. Estoy oyendo un siseo por allá. Más adelante. La serpiente, buenas tardes, dijo entonces el ratón. La serpiente se quedó mirando al gran grúfalo. Y solo dijo, ¡caramba! Aunque no tenía patas, se fue corriendo a esconder en su casa entre las matas. Ya lo ves, dijo el ratón con ademán de orgullo. Y respondió el gran grúfalo, ¡asombroso! ¡Qué asombroso! Ya no vieron otro poco, hasta que dijo el gigante. Estoy oyendo un buh, buh, buh. Por allá, más adelante. La lechuza, buenas tardes, dijo entonces el ratón. La lechuza se quedó mirando al gran grúfalo. Y solo dijo, ¡caramba! Y al punto, como demente, se fue volando a esconder a su casita en la fronda. ¿Lo ves? Dijo el ratón con una sonrisa muy horonda. Y respondió el grúfalo, ¡sorprendente! ¡Sorprendente! Ya no vieron otro poco, hasta que dijo el gigante. Estoy oyendo unos pasos por allá, más adelante. La zorra, buenas tardes, dijo entonces el ratón. Doña zorra se quedó mirando al gran grúfalo. Y solo dijo, ¡caramba! Con enorme desconsuelo, se fue corriendo a esconder a su casa bajo el suelo. Ya lo ves, dijo el ratón. Tal como se lo advertí, los animales del bosque salen huyendo de mí. Pero ya empezo a sentir como me ruge la panza. Y mi plato favorito es el grúfalo en mezcolanza. Grúfalo en mezcolanza, se sorprendió el grúfalo. Y pegando la carrera, pronto desapareció. En el bosque oscuro, Yondo reinaba una paz total. El ratón ayúna nuez y no la vio nada mal. Fin. Espero les haya gustado la historia.